Música Vámanos pa' atrás del escenario Yo te prometo marihuana a diario Música princesa soy Mario Mucho amor en mi castillo fucking planetario 4 y 20 te sorprendo Y cuando prendo aprendo que tu cuerpo es estupendo Fuck Es que la música me hace volar contigo baby Es que la música me hace volar contigo baby Fuck Es que con la música te levo Contigo muero quemando flores sin relevo Fuck Y si te atreves me atrevo Cruzo tu pentagrama y escribo como pobela girl 4 y 20 te sorprendo Y cuando prendo aprendo que tu cuerpo es estupendo Un bebé Un bebé Música 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 Gracias por ver el video.